Buenos días, Rafael. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Estamos en varios segundos empezamos, a las nueve en punto. Ok. La gente se está apuntando. Y nada, tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica. Tenemos gente de Estados Unidos, de Canadá. La mayoría, tremendos estudiantes, muy hambrientos y hambrientas de aprender más. Mira, hay alguien escribiendo de Argentina, de Los Ángeles. Y la de Los Ángeles se levantó bien temprano. Bueno, pero nada, llevamos varios días haciendo esto y ha sido súper, súper interesante. Mucho aprendizaje para todos. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya para empezar, aquí tenemos con nosotros al doctor Gustavo del Toro. Es un placer y un honor que Gustavo esté con nosotros. Él tiene una trayectoria de la que nos va a hablar. Él es originalmente de Puerto Rico y ha hecho todos sus estudios de escuela de medicina, de bachillerato, escuela de medicina, residencia y fellowship en Estados Unidos. O sea que podremos aprender de él mucho sobre su trayectoria y sobre cómo llegar hasta este punto. Después que se hace médico, se hace un experto en hematología, oncología pediátrica. Y luego llega a ser jefe de médico, administrador de hospital. Y bueno, gustoso de escucharte. El micrófono es tuyo. Ok, Rafael, muchas gracias. Y buenos días a todos los que están en línea. ¿Cómo quieres que haga esto, Rafael? Tú hablas, tú presentas, si tienes slides, si tienes presentación. Como se te haga más cómodo que tú creas que puedas llevar tu mensaje más, de una manera más certera. Al final de lo que hables, entonces podemos tú y yo dialogar y contestar preguntas que la gente nos haga en el chat. Ok. Y entiendo que el tema es el de un médico que se convirtió en administrador, básicamente. Correctamente. Buenos días a todos otra vez. No tengo slides, no se preocupen, lo que van a ver es lo que hay. En la medicina que Estados Unidos se ha convertido en un negocio. Y eso es una cosa que yo me di cuenta más o menos al punto medio de mi carrera. Y sentí que muchas decisiones que se hacían en los hospitales grandes donde yo trabajaba se hacían con los intereses económicos y intereses de la institución como prioridad. y los intereses de los pacientes venían en segundo lugar. Y por eso decidí salirme de mi carrera como médico clínico y ser parte de ese grupo de personas que es bien pequeño, porque cada vez hay menos hospitales, por ejemplo. Cada vez se unen los hospitales bajo un sistema. Hay lo que llaman en inglés mergers a cada rato. Ese grupo de personas relativamente diminutos hacen las decisiones que tienen repercusiones sobre todo paciente que entra a un hospital y en una clínica y en una oficina privada en los Estados Unidos. Y como dijo el doctor Ortiz, pues yo soy hematólogo oncólogo pediátrico. Yo estuve, después de hacer mi entrenamiento, estuve 13 años en los front lines, en el frente del trabajo con niños con cáncer y niños con enfermedades de la sangre. Y como dijo él, es cierto, me convirtí en un experto, me convirtí en un experto en trampantes de médula ósea. Que como todos ustedes saben, es un tratamiento cuaternario, bien, bien especializado y muy esencial para tratar de salvar la vida a muchos pacientes que no tienen otra opción. Y lo que me fui dando cuenta a través de los años era que a pesar de la importancia y de las vidas que se trataban de salvar, y a veces se salvaban, las personas que corrían los hospitales donde yo trabajaba, lo que les importaba era si el tratamiento hacía dinero o no. Y las decisiones las hacían en base a eso, sobre todas las cosas. Y para mí eso se convirtió en un reto inmenso, porque no importa la verdad clínica que yo traía sobre mis pacientes y sobre sus condiciones y sobre sus necesidades clínicas, lo que se imponía era la decisión administrativa del hospital donde yo trabajaba. Y estoy hablando de hospitales grandes con servicios significativos en el área de pediatría y de enfermedades crónicas de niños. Así que dije, basta ya, no voy a seguir dejando que me llamen a la oficina del chief financial officer, del jefe de finanzas, porque el último caso que hice perdió unos miles de dólares cuando se le salvó la vida al niño. Yo voy a ser parte de ese grupo que hace esas decisiones para no discriminar de esa manera. Así que solicité para un trabajo de jefe de departamento de pediatría. Estuve buscando eso varios años. No son fáciles esos trabajos. Son bien pocos y muchas veces hay que tener conexiones para poder conseguir esos trabajos, porque como son tan pocos, la gente los bucea y no los sueltan. Finalmente, encontré trabajo como jefe de pediatría en el hospital Wyckoff Heights Medical Center, donde estoy ahora en Brooklyn. Y poco después de empezar aquí como jefe de pediatría, que me di cuenta que había hecho la decisión correcta, porque enseguida empecé a hacer, a intervenir en decisiones grandes a nivel de una comunidad a la cual le servimos. Antes yo trabajaba para un paciente, uno a la vez. Cada paciente era un mundo y los atendía y los trataba de ayudar uno por uno. Ahora, en esta posición, podía ayudar a una comunidad de pacientes, primeramente niños en aquel momento. Y poco después de empezar aquí, hubo un cambio de jefe del hospital, de presidente del hospital. él nombró a un nuevo director médico y esa relación entre el jefe del hospital y el director médico no funcionó. Y a los cuatro meses, ese médico se fue y el jefe del hospital me ofreció la posición a mí y llevo nueve años en esta posición. Y no me arrepiento. No he dejado la medicina clínica por completo. Esos son los puntos más importantes. Yo veo pacientes una vez a la semana en mi clínica y los atiendo cuando tienen necesidades en cualquier momento, inclusive los fines de semana. Y he podido lograr, nada es perfecto y los ideales que uno tiene a veces no chocan con la realidad, pero he podido hacer mucho por la comunidad de pacientes de todas las edades que servimos en este hospital, lo cual no hubiese podido hacer jamás como médico individual en una subespecialidad. Y no me olvido de que los médicos son mis colegas y tienen las mismas preocupaciones que tenía yo cuando era médico clínico, 100%. Así que trato de respaldarlos cuando tienen la razón y cuando lo que exigen es justo para mejorar el cuidado de los pacientes. So, ese ha sido el trayecto de mi carrera. Tengo un par de puntos que quisiera hacer. Número uno es que si ustedes quieren ser líderes en la medicina, hay algunos diferentes caminos que uno puede tomar. ¿Verdad? Y uno, por ejemplo, es el de ser una persona que hace investigación, ya sea investigación a nivel de laboratorio o clínica o ambas, en la cual tengan mucho éxito. Y si logran hacer eso, tienen muchos caminos abiertos porque la mayoría de los líderes en las instituciones grandes académicas de Estados Unidos son médicos, son doctores y doctoras, ¿verdad? Que han... tienen una vida de... de lo que llaman en inglés research, de investigación. Si tienen éxito en eso, se le abren muchos caminos. Otra opción es el de conseguir un... estudiar, ¿verdad? Un grado de administración, administración de hospitales, administración de negocios con énfasis en la salud o de ser un... de tratar de convertirse en un ejecutivo de la salud. Estos cursos usualmente son maestrías, están bien... son bien comunes, a veces los ofrecen dentro de las escuelas de medicina en algunas de las escuelas de Estados Unidos y aún si no los ofrecen, están muy disponibles y hay muchos médicos y enfermeras que están cogiendo estos cursos y que llevan ya años cogiendo estos cursos. la tercera manera de llegar a este tipo de trabajo es básicamente teniendo una experiencia clínica extensiva, vasta, por muchos años y tener el deseo de convertirse en líder clínico. y yo no empecé con el deseo de convertirme en líder clínico pero como ya les dije a través de los años por lo menos en mi especialidad me di cuenta que tenía que hacer algo más y no quedarme básicamente con las alas cortadas. Entonces si ustedes adquieren mucha experiencia clínica y están varios años, muchos años trabajando con los pacientes y quieren hacer esto, esa es otra manera de llegar a estas posiciones porque la experiencia clínica para un médico que quiera ser líder yo entiendo que es lo más importante y la razón por la cual me mantengo en este trabajo y no dudo lo que traigo a la mesa cuando estoy reunido con una serie de ejecutivos la mayoría quizás ninguno es médico yo traigo esa experiencia yo traigo los años de haber estado trabajando con esos pacientes enfermos bregando con situaciones de vida o muerte bregando con proteger a un paciente ayudar a una familia de un paciente todas esas cosas que son quizás se pueden ver hasta simples ustedes ya sabrán a medida que se vayan entrando que no lo son y cada persona es un universo que uno tiene que aprender a trabajar con esas personas y con esas familias y a medida que pasan los años uno va adquiriendo una experiencia valiosísima que para después convertirse en líder clínico no hay igual yo veo muchos médicos que se gradúan de escuela de medicina y enseguida quieren ser líderes y enseguida quieren estar como dicen montados en el caballito y me preocupan esos médicos porque aunque son médicos y estudiaron en lo mismo que yo y cogieron los mismos exámenes y todo no tienen ese ese millaje clínico que yo yo entiendo que es esencial lo pueden hacer y lo y lo pueden lograr no no digo que sea imposible si tienen la oportunidad de hacerlo lo pueden hacer pero me preocupa que un médico líder que no haya tenido años de experiencia clínica y tengo esa opinión sobre estas maestrías que yo no cogí una no la he cogido todavía y creo que ahora aunque me obliguen no la cojo este porque ya han pasado muchos años y no estoy listo para volver a la escuela este eso esos degrees son muy valiosos para médicos más jóvenes que quieran algún día aspirar a una posición de liderazgo eso se los recomiendo altamente ya sea el 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 este executive master in public health maestría en salud pública con concentración en administración de de servicios de salud o una que es un poquito más eh en el lado de los negocios es el master en business administration MBA este tienen que tienen que querer hacerlo no lo hagan porque están hartos de trabajar con pacientes si lo hacen por eso y se meten en una de estas posiciones no lo van a disfrutar no lo hagan porque quieren salir en en el web page del hospital donde trabajan o porque quieren ser sentirse importantes o darle la mano al alcalde de la ciudad esas no son razones para hacer esto háganlo si tienen una un un deseo de ayudar a la comunidad donde sirve donde donde se sirve eso es lo más importante para que un médico pueda tener éxito en estas posiciones y como les dije al principio siempre hay un poquito de suerte envuelta porque estas posiciones son poco frecuentes están disponibles con poca frecuencia así que como les dije yo estaba aquí yo me tomó años conseguir una posición de jefe de departamento y simplemente porque hubo un cambio aquí estuve como dicen en inglés en the right place at the right time en el lugar apropiado en el momento apropiado porque logré llegar a esta posición y eso es lo que tengo que decir doctor Ortiz hemos tenido varias preguntas aquí en el chat hay una que dice soy rising senior en high school que consejo nos da estudiantes de secundaria para poder participar en clinical trials y research pues para hacer clinical trials y research esa persona que está en high school me dice yo le diría que cuando estudie cuando llegue a la universidad ¿verdad? que ya sea estudiando ciencias o ya pueden ser ciencias básicas ciencias biológicas como también pueden ser la rama de la ciencia que tiene que ver con estadística esa es una rama muy importante y bastante abstracta si yo sé si esa persona puede lograr un grado universitario ya sea en ciencias biológicas o bioestadística o algún algo relacionado con la biología del ser humano todo eso lo ponen lo ponen esa persona en una posición idónea para entonces llegar a un centro donde se haga ese tipo de investigación y ofrecer su servicio creo que saliendo de high school todavía necesita un poquito más de experiencia quizás en una de estas ramas ya sea de bioestadística o de la o de biología la bioestadística es una cosa que hay muy poca gente especialmente si desarrollan también habilidades de computadora porque ahora muchas de las cosas que se hacen con genética están basadas en microchips y computadoras de todos tipos mientras más educación reciba a un nivel de universidad más legítimo va a ser la habilidad de esa persona de entrar en clinical research clinical trials y hay otra pregunta que dice es muy emocionante escuchar la vocación social que demuestra doctor que tan importante cree que sea incluir la medicina social en los currículums de las escuelas de medicina yo creo que si antes no se sabía creo que la pandemia ha abierto esa ventana y se ve bien claro ahora que la medicina social es esencial verdad y lo que hemos visto en el mundo entero es como las condiciones socioeconómicas de las personas han permitido que la pandemia se se enfoque más en ciertos grupos verdad como países como India Latinoamérica y en Estados Unidos la comunidad negra o afroamericana y la comunidad latina donde el número de muertes y personas infectadas ha sido tan alto y ha sido tan triste verlo una escuela de medicina que no se despierte y empiece a en verdad a incluir estos aspectos de la salud pública en su currículo están dormidos así que es una pregunta muy muy bonita y es una cosa que entiendo que es esencial esencial mencionaste la pandemia cuéntanos de tu punto de vista como médico administrador y en en tu hospital en en tu en tu región de Nueva York está el hospital cómo fue la experiencia y cómo ha ido evolucionando tu eh eh expertise en cuanto al manejo de este mal social que nos está atacando ahora mismo yo creo que el COVID-19 ha sido la lección más grande que hemos tenido todos los que trabajamos en salud en por lo menos un siglo y en en nuestra comunidad aquí nosotros somos uno de los focos de de COVID en Nueva York el primer paciente que murió de COVID en la ciudad de Nueva York murió en mi hospital a principios de marzo del año 2020 y de ahí explotó como explotó en muchas partes de Nueva York y no podíamos dar abasto con la los pacientes que llegaban eh teníamos más pacientes que estaban enfermos de manera crítica creo que teníamos cinco veces la capacidad de nuestra de nuestra unidad intensivo en pacientes críticamente enfermos con COVID eh no sabíamos dónde ponerlos no teníamos personal para atenderlos y como todos en todas partes del mundo no sabíamos cómo manejar esta infección y todavía hay muchas cosas que no sabemos y todavía ya al pasar casi un año y medio eh se nos siguen muriendo pacientes con COVID fue un reto increíble Rafael este para mí mi posición yo me enfermé con COVID bien temprano eh a mediados de marzo y y tuve que estar fuera en nueve días y durante esos días a principio yo no podía saber nada del trabajo estaba bastante enfermo pero una vez fui mejorando y empecé a entrar en las llamadas que se hacían y demás eh era como ver una ola gigante que viene hacia uno eh y no saber qué hacer a los nueve días el jefe del hospital se enfermó y se tuvo que ir y yo volví al hospital todavía con COVID pero volví porque tenía que ayudar al hospital a seguir su marcha en la crisis en la que estamos metidos y la que seguimos por muchísimo tiempo y fue una experiencia como probablemente como si estuvieses en un campo de batalla de una guerra todos los días improvisamos todos los días este hacíamos lo mejor que podíamos en esos momentos estábamos básicamente solos como todos los hospitales estuvieron en el principio ya que todo el mundo estaba bajo la misma presión en los mismos retos y no sabía qué iba a pasar al otro día y mucho menos una semana después o un mes después aprendí muchísimo y no estoy no yo solamente todos aquí aprendimos y creo que todos nosotros los que estamos en salud aprendimos y seguimos aprendiendo y uno se da cuenta si uno tiene el liderazgo para trabajar en esto o no y vi muchas personas que se desaparecieron el miedo era tal que se paralizaban y también vi otros que se seguían creciendo ante cualquier reto seguimos aprendiendo se hizo lo que se pudo y ahora podemos hacer mucho más y lo estamos haciendo el mundo entero primero cuando se empezó a aprender cómo manejar los pacientes mejor después empezaron a salir algunas medicinas después salieron los monoclonal antibodies los anticuerpos monoclonales que son tan efectivos en un grupo de pacientes y finalmente la famosa y controversial vacuna que para muchos de nosotros es la manera de eliminar esta infección o controlarla a un punto de que no sea el reto que sigue siendo en estos momentos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo alguien nos escribe usted mencionó que los hospitales se estaban convirtiendo en un negocio ha visto un cambio hacia la prioridad de atención al paciente con la pandemia si la he visto y es muy bonito ver eso no sé si va a durar también le puedo decir que en este mismo en mi mismo hospital nosotros establecimos aquí un centro de diagnóstico de COVID y establecimos un centro de vacunas y esas dos cosas han sido bienvenidas por la comunidad de una manera bien grande hemos administrado casi 60.000 vacunas aquí y hemos hecho pruebas en probablemente 30.000 diferentes pruebas de COVID pero eso no deja dinero y he sentido mucha presión por cerrar esos centros y de hecho el centro de la vacuna lo tuve que cerrar hace un mes un mes exactamente hoy todavía estamos dando la vacuna en las clínicas pero no es como antes donde teníamos un sitio donde la gente venía y se vacunaba y seguían y era bien eficiente sí estoy de acuerdo con la persona que hizo la pregunta que durante la pandemia el cuidado al paciente tomó prioridad pero no creo que vaya a durar y ya lo estoy viendo en mi mismo hospital en la realidad wow y hablando de 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 administración como sabemos la tendencia a través de las décadas de las últimas cuatro décadas en Estados Unidos es que hay más y más y más un porcentaje de administradores en hospitales que sigue subiendo mientras que el número de médicos sigue fijo y encima de eso vemos que los médicos que sobresalen tienen tendencia a llegar a ser administradores de hospitales en vez de el médico que sobresale dedicarse más aún al paciente y hablo de esto con médicos específicamente pero pasa igual con enfermeras pasa igual con asistentes de médicos que siguen el bueno y la buena le están dando más responsabilidad administrativa y alejándolo y alejándolo más del paciente ¿qué opinas tú de esta tendencia que está ocurriendo en la medicina? Voy a decir algo que es un poco egoísta me atrevo a decirlo en este foro pero es egoísta y es el hecho de que los sistemas de salud hospitales clínicas sistemas privados oficinas privadas deben ser corridos deben ser administrados por médicos y enfermeros lo que está pasando es que como es un negocio tan lucrativo porque lo es para algunas personas hay muchísima gente en la administración de la salud que no son personas clínicas si la mayoría de los administradores fuesen médicos y enfermeras yo creo que entonces los médicos podríamos entonces concentrarnos en tratar pacientes porque las personas que están sobre nosotros en la administración y las personas que hacen las decisiones son como nosotros entienden lo que estamos pasando entienden las necesidades de nuestros pacientes y van a hacer las decisiones correctas para el cuidado de los pacientes cuando uno tiene personas que vienen de otros mundos abogados personas ejecutivos de otras personas muy excelentes en sus mundos y todo es muy difícil que esas personas puedan tener la misma motivación y entiendan y quieran aceptar las prioridades clínicas que una enfermera o un médico van a tener así que cuando hay pocos médicos y enfermeras en estos campos y uno tiene un sistema que lo corren personas en su mayoría no clínicas pues entonces ellos mismos van a querer traer a las personas que más sobresalen a que estén con ellos porque se sienten más cómodos así y es mejor tenerlos de su lado que tenerlos en contra si todos fuesen médicos y enfermeras sería como estar en el paraíso y no habría que buscar esa manzana de Adán pero cuando la mayoría de esas personas no lo son entonces los pocos médicos y enfermeras que estamos vamos a estar y nos van a buscar y nosotros vamos a querer estar ahí para poder balancear un poquito esas decisiones y esa esas esas empresas que es lo que se ha convertido a la salud eso es lo que le puedo decir doctor obviamente tú nos hablas a nosotros con mucha experiencia mucha seguridad y estoy seguro que a través de tu desarrollo tu manera de pensar se ha ido moldeando y esto es algo que es crítico para la conversación de hoy día con nuestro público cuéntanos de ti desde tus tiempos en escuela secundaria quiénes eran tus mentores por qué decidiste ser médico y luego viviendo de Puerto Rico de habla hispana llegar a Estados Unidos fuiste a UCLA estudiar tu bachillerato de biología luego vas a hacer tu escuela de medicina en Michigan y luego estás en Miami Children's tremendo hospital pediátrico de reconocimiento mundial y luego un fellowship en Sloan Kettering el mejor hospital reconocido de cáncer en el mundo ¿cómo fue esa trayectoria vivencias que te hizo cambiar de pensar en distintos momentos hasta llegar a donde estás hoy? la decisión de entrar en medicina es bien personal y tiene que ver con mi niñez mi madre se enfermó cuando yo tenía un año de edad con una enfermedad crónica que ella sabía que no iba a durar mucho y cuando yo tenía 11 años ella falleció después de estar crónicamente enferma por 10 años eso fue mi motivación para eso creo que es bastante común cuando una persona tiene una experiencia como esa quiere volver a ese mundo y quiere volver a tratar de salvar a esa persona y cada paciente que yo trato es una reflexión de mi madre y eso de ahí viene mi motivación para ser médico ya yo sabía cuando salí de escuela superior que ese era mi camino si podía lograrlo no estaba seguro que pudiese lograrlo y cuando llegué a la universidad esa era mi meta y me 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 sacrifiqué muchísimo para poder alcanzar la las notas y coger los cursos y y coger el sacar el el número en el examen de la misión escuela de medicina necesario para poder entrar so mis años universitarios fueron bien sacrificados para poder lograr eso no fue no fue no fue fácil y logré entrar en una escuela de medicina excelente en donde entiendo que que muchos de los principios clínicos y también éticos fueron inculcados en mí en la universidad de Michigan en Ann Arbor y ahí me di cuenta rápido rápido que había hecho la decisión correcta de entrar en medicina al ver a los primeros pacientes dije wow esto es una esto es un privilegio tan increíble que tengo que dar muchas gracias de que pude llegar hasta aquí y entonces al al empezar a rotar en la en las en la en las áreas pediátricas por alguna razón y no lo puedo explicar ni con palabras pero algún tipo de conexión tuve con mi niñez y con mi niñez quizás un poco sufrida verdad que cuando yo veía un niño enfermo dijo este es mi campo yo tengo que estar con los niños que estén enfermos y los más enfermos y por ahí fui moviéndome hacia una subespecialidad pediátrica me encantaba la cirugía y pensé solicitar a cirugía para después ser cirujano pediátrico pero honestamente le cogí miedo a la a la posibilidad de no llegar a ser cirujano pediátrico porque es tan competitiva me arrepiento un poco de esa decisión pero pero vamos ahora no voy a volver a eso este y entonces pues me me decidí meter en hematología pediátrica me encantaba trabajar con los pacientes con cáncer adultos y con los niños enfermos así que esa era una combinación de ambas cosas este en los años que estuve en Miami Children fueron esenciales para para crecer como clínico es un hospital fabuloso con muchas oportunidades muchísimos pacientes vi de todo hice de todo hice hasta transportes médicos buscando pacientes en otros países en aviones con unas aventuras casi tipo Indiana Jones y finalmente pues entré en la subespecialidad en Sloan Catering como usted dijo y ahí pues fue un no fue fácil tampoco es un sitio extremadamente excelente pero también son extremadamente exigentes un régimen pseudomilitar en cuanto a los trainees no es placentero pero me a fuego como dicen me forjé allí como clínico recuerdo muchas noches en las cuales a veces tenía tres niños a la misma vez escépticos en crisis y yo solo como el fellow manejando un piso con 50 niños tres de ellos en crisis y otros muy enfermos y ese ese reto uno o se o se va o te vas corriendo y llorando o o creces y yo casi me voy corriendo y llorando pero me aguanté y crecí así que al salir de Sloan Catering no le tenía miedo a nada clínicamente a nada en el campo mío obviamente y ahí pues ya empecé en Columbia University donde estuve ocho años con un grupo de médicos y enfermeras fabuloso a un hospital increíblemente bueno y ahí fue que empecé a hacerlo ya yo me había entrenado en trasplante de médula ósea en Sloan Catering y ahí empecé a crecer en ese ámbito y finalmente apareció una posición de director de trasplante en Mount Sinai a donde me fui a donde estuve cinco años más pero a la misma vez que iba pasando eso pues entonces con estos pacientes tan delicados y estas condiciones tan extraordinarias y estos cuidados médicos tan increíblemente especializados pues entonces ya yo veía como las como las decisiones no las hacía ni yo ni el jefe de mi división ni el jefe del departamento sino era unos niveles bien altos y era todo no hay dinero para eso no se puede hacer eso y yo wow pero qué entonces poco a poco pues fui como que desarrollé no quiero usar la palabra frustración porque es una palabra muy negativa desarrollé una inquietud que fue creciendo en la cual yo decía yo no puedo tolerar que todas estas decisiones no las pueda hacer yo para mis pacientes y así fue como empecé a pensar yo tenía que llegar a ese nivel de de como dicen correr el circo o por lo menos ser parte de los que corren el circo y no quedarme como el individuo que le dicen lo que tiene que hacer y eso pues uno puede hacerlo en esos centros pero no se dio la oportunidad no no vi promovían a otros traían gente de afuera y me dejaban a mí en el mismo lugar entonces ya dije pues si quiero hacer eso voy a tener que ir a otro sitio y así fue como llegué hasta aquí y ese es el trayecto de mi carrera doctor durante tu tu etapa de crecimiento clínico entrenamiento y luego como practicante de como médico obviamente escogiste una especialidad bien dura bien difícil de las especialidades más tristes que existen y al mismo tiempo más rewarding o y como cuando veas niños sufriendo que morían ver esas familias sufriendo por sus hijos ¿cómo lidiabas tú con eso en tu tiempo de residente fellow y luego attending y y pon y compáralo y contrástalo con por favor con la satisfacción de poder tener un impacto en esas vidas yo voy a ser egoísta otra vez y yo creo que ese campo es el más lindo de todos en la medicina y yo nunca lo vi como algo como dicen depressing triste yo sé que yo sé que lo es y y es más yo siempre recuerdo durante todos esos años cuando alguien me preguntaba tú eres médico y qué especialidad tú haces y yo decía oncología pediátrica la mayoría de la gente decía oh no cómo puede ser oh no una reacción casi de náusea que le daba a la gente y y yo me mantenía este que yo lo veía como como una motivación y como un privilegio único el poder estar ayudando a esos niños y y uno sabe ¿verdad? uno va aprendiendo uno sabe que hay una mortalidad alta en algunas en algunos tipos de enfermedades altísimas y uno sabe lo que hay pero uno también puede hacer una diferencia aún en la vida de aquellos que mueren y las familias de aquellos que mueren y y eso eso es una motivación que para ciertas personas no tiene igual y para mí por esos años fue así voy a decirle algo que que voy a confesar algo cuando salí de eso y empecé aquí como jefe de pediatría y de repente no estaba en ese mundo sentí como que un peso se levantaba de mis hombros de día a día quizás nunca me di cuenta de de ese de esa de hay un lado negativo es la verdad yo lo 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 ovié yo lo lo nunca lo miré en la cara y y nunca me rendí ante él pero al salir lo sentí y no podía querer el alivio o sea que tiene como dice en inglés hay un precio que se paga por eso y yo nunca lo quise ver durante esos años y eso me ayudó a seguir ahí verdad pero existe y es palpable y solo me di cuenta al salir y y ya que tú has ido evolucionando tanto cuáles son tus tus próximas metas en los próximos años retirarme en 10 años ya ya no no tengo otras metas seguir ayudando eh a comunidades a esta comunidad donde estoy a otras este pero si acaso pero ah estoy contento donde estoy y eh no en estos momentos no no tengo otro quizás poder algún día tener este tipo de posición en un hospital de niños eso sería the ultimate eso sería lo mejor de todo porque entonces estaría ayudando a comunidades de niños enfermos ahora mismo ayuda a una comunidad que incluye niños enfermos pero incluye mucho más quizás eso sería un gol pero no no estoy por ahí buscando ese tipo este de 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 oportunidad eh veo el comentario la gente está muy contenta con tu participación muchas gracias wow muy agradecida por sus respuestas tan honestas inspirador me impulsan muchas gracias a a a a los jóvenes que están escuchándonos cuál es tu consejo estos son jóvenes que están interesados en la medicina están interesados en eh y tienen dudas como todos nosotros tenemos dudas eh y tienen dudas de cómo llegar a a llegar a ser médicos a ayudar gente a ser productivos eh cuál es tu consejo pues tengo un par de consejos primero que nada lo más importante es que quieran hacerlo por las razones correctas hay mucho médico que yo me he topado en la vida que se hicieron médicos porque sus papás querían que fuese médico porque creían que así iban a ser millonarios porque este no pensaron porque pueden porque pueden tener un trabajo seguro y esas personas se puede frustrar en una carrera de médico si no tienen la motivación legítima so el primer consejo es háganlo si quieren hacerlo para ayudar a los enfermos y para prevenir enfermedades no lo hagan porque se ve lindo porque quieren guiar un Tesla o porque no quieren que nunca los boten de un trabajo porque la verdad es que la verdad es la verdad en el en el campo de la salud siempre va a haber necesidad son trabajos bastante seguros y son trabajos de buen dinero quizás no de millonarios hay mucha gente que gana mejor dinero en otros campos pero se pagan bien esa es la verdad y si tu papá te dijo que fuese médico y te obligaron eso no eso no brega ese es el primer consejo el segundo es que es una carrera bien sacrificada bien sacrificada hay algunos que se les hace un poquito más fácil que son más inteligentes pasan el examen con notas extremadamente buenas entran en las mejores escuelas fantástico pero muchos de nosotros es difícil y hay que sudar y hay que sacrificar muchas otras cosas hay personas que sacrifican su vida familiar hay personas que sacrifican cosas que le gustan hacer curriculares es sacrificado y el sacrificio no es de cuatro años en la escuela de medicina el sacrificio es de por vida porque como médico uno tiene una misión y esa misión requiere muchas veces ir más allá de un trabajo común y corriente el primer consejo es háganlo por las razones legítimas verdad ese es el primer consejo y el segundo es sepan en lo que se están metiendo porque fácil no es y es es de por vida no es escuela de medicina y ya wow que chévere es de por vida ese es el segundo consejo y el tercero es que miren a su alrededor porque y eso quizás antes antes de la pandemia la medicina la medicina como que estaba perdiendo este estatus y ahora con la pandemia no hay nada más importante nada más importante que controlar esa esa epidemia verdad y nuestros trabajos y nuestras posiciones y nuestro nuestra sabiduría como personas en la salud y médicos es más valiosa que nunca esto es un buen momento para entrar porque se ha resurgido el el valor de del campo nuestro pero es un negocio se los dije al principio y se los vuelvo a decir tienen que tener eso en cuenta antes era más verdad como que la gente hacía salud por amor al arte como dicen ahora es amor al dinero es lo primero y no y no debería ser así pero eso es lo que hay y tienen que saber eso y por eso es que por eso es que yo hice lo que hice no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hice pero es un negocio no es tan idealista como lo fue en otras en unas generaciones anteriores y finalmente el campo está evolucionando muchísimo sigue evolucionando cada vez hay más que se ofrece para tantas enfermedades como este el cáncer como enfermedades del corazón como lo que hace el doctor Ortiz mismo como como él mete una agujita por ahí que llega hasta el cerebro este esas cosas que antes eran consideradas ciencia ficción son muy reales y eso va a seguir evolucionando eso es muy exciting es muy es fabuloso lo que viene por ahí en la medicina so tienen que balancear si quieren meterse en algo que se está convirtiendo en un negocio versus los beneficios de dar de ayudar a la gente y estar en el en the cutting edge estar en la frontera de la ciencia clínica y eso cada vez va a ser más y más así bueno excelente doctor del toro gracias muchas gracias por tu participación como te digo la gente ha estado escribiendo consejos tienes hasta saludos de alguien que parece que trabajaba en WICOS I am a retired healthcare PASR of WICOS alright hello pero no obviamente tu tu experiencia y tu tu manera de pensar bien introspectiva y al mismo tiempo bien instructiva para todos nosotros gracias por tus palabras gracias por tus consejos estoy seguro que van a resonar en muchos de nosotros gracias gracias a ti porque me tienes tienes el don de saber cómo sacarle las cosas a la gente puede ser psiquiatra o broadcaster de radio gracias a la gente gracias a la gente gracias a la gente